hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré cómo activar el audio cuando no te escuchan en zoom o que en zoom no se escucha o algo que tenga que ver con el audio bueno lo que yo les invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que son tres posibles soluciones para que no tengas problemas con el audio en su bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a la aplicación de su ok cuando nosotros creamos una reunión ok acá por ejemplo yo tengo una reunión creada o sea estoy hablando con otra persona entonces este lo que vamos a hacer es darle una vamos a pulsar o vamos a tocar la pantalla para que se nos habilite estas opciones que estamos viendo en la parte de abajo y le vamos a dar acá donde dice entrar al audio cuando le demos allí en entrar al audio vamos a seleccionar donde dice llamar a través del audio del dispositivo ok entonces acá le vamos a dar donde dice permitir que es un grave audio y le damos en permitir entonces acá como está observando se encuentra el audio activa activa entonces entonces si ustedes quieren quitarle el audio van a la parte superior izquierda lo pueden desactivar y activar cuando ustedes quieran ok o acá en la parte de abajo le damos donde dice reactivar audio o desactivar audio y así de esa manera estaríamos activando desactivando el audio en una sala de su entonces por eso es que a veces no te escuchan porque no tienes esa opción activada si en dado caso no te llega a servir de esta manera pues yo los invito por ejemplo salir de la reunión o sea salimos de la reunión y entonces este vamos a ir a configuración ajustes o configuración entonces vamos a aplicaciones cuando estemos dentro de aplicaciones buscamos por la letra zeta zoom le damos allí y luego le damos donde dice accesos cada parte de abajo le damos en accesos entonces este debemos tener la opción del micrófono activada ok activada de esta manera como estamos observando si en dado caso tampoco te funciona de esa manera pues podemos ir a la aplicación de su directamente ok voy a ir allí y luego nos vamos a dirigir a una opción en la cual es la configuración le damos allí en configuración luego le damos donde dice reunión dentro de reunión este vamos a activar la opción que dice acá en conexión automática al audio le damos a habilitar ok le dando dicen usar internet ok entonces luego nos vamos acá a siempre silenciar micrófonos si ustedes lo tienen así activado pues tienen que desactivarlo